Que te va, y desde el día que te conocí, te marchas pero sigues juntamente Y sabes que sin ti no sé vivir, y por eso me intimidas compartir Amenazas al mirarme, pasas noches sin besarme, te castigas al amar, no ves nada Y siempre está diciendo que te va, que te va, que te va Pero nunca llegas a la puerta, o no cierras cuando llego, la mejor mierda Y siempre está diciendo que te va, con paciencia yo te escucho sin arena Pero un día lloveró, apagó el cierre razón, que eres irrealmente que te va Siempre está diciendo que te va, hay que te va, que te va Y eres preparando tu equipaje, y me juras que has comprado tu pasaje Sabes lo que yo siento por ti, y por eso me intimidas compartir Adelazas al mirarme, pasas noches sin besarme, te castigas al amar, no ves nada Y siempre está diciendo que te va, hay que te va, que te va Y eres preparando tu equipaje, y me juras que has comprado tu pasaje Y siempre está diciendo que te va, con paciencia yo te escucho sin arena Ay mira, pero un día lloveró, hasta mueres, cierro los ojos, quiero ver si realmente toque Y siempre está diciendo que te va, con paciencia yo te escucho sin arena Y siempre está diciendo que te va, con paciencia yo te escucho sin arena